Bienvenidos a su programa Chambea Perú, un programa para ti emprendedor, dueño de marca, empresario. Este es un programa para todas las personas que quieren promocionar su negocio o marca. Así que si tú eres un emprendedor, emprendedora del Perú, puedes venir acá a promocionarse. También si eres un profesional que quiere que conozcan su servicio, también puedes venir aquí. El día de hoy les cuento que tenemos dos invitadas de lujo. Primero tenemos a Susana Blanco, coach holística y numeróloga. Nos va a contar de qué se trata su coach y de la numerología, que en verdad yo no sé nada. Así que me va a contar porque dicen que es una ciencia súper buena. También tenemos a Fiorella Romani, asesora y personal shopper, que me va a asesorar el día de hoy. Y también nos va a enseñar a cómo debemos vestirnos cada persona debido a su cuerpo y cómo es la manera que ella trabaja. Porque no solamente hace una asesoría, sino que es una asesoría personalizada. Además, ayuda a las personas a que se sientan mucho mejor. Pero quiero agradecer también a mis auspiciadores que me acompañan como todos los días miércoles. Primero, agradecer a nuestro primer auspiciador. Está apareciendo ahorita en pantalla Cayetana, una marca de ropa que su eslogan es vístete de amor propio. Llegamos a todo el Perú con Cayetana. Además, está ID Decoraciones, una marca de alfombra súper en tendencia. Chicas para las que les gusta arreglar su casita, modificar y estar súper linda, tener regia su casa. También a Liz Color, que es una especialista de cabello y color que se encuentra en calle Los Salcones 101B en Surquillo. Atrévanse a un cambio, chicas, con Liz Color. Ahí está apareciendo su dirección y los contactos. Separen su cita y atrévanse a un cambio. También agradecer a May Lash, extensiones de pestañas, microblending, que lo mejor es que te atiende en la atención. Es súper, súper personalizada y es a domicilio. El día de hoy tenemos una nota de May Lash. También hay industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas, Alcor Industries, que se encuentra en Ancom. Para las personas que les encantaría tener un negocio de food truck, llaben a Metálicas Alcor. Para las personas que les encanta cuidarse, tenemos postres veganos y artesanales en la Alameda del Yokey Plaza. Más que lechuga. Está apareciendo también Big Bass para las personas que les gusta comer hamburguesas, comerse un dulcecito. Los pueden encontrar en la Alameda del Yokey Plaza y en Mall Santanita. Ahí está apareciendo también, hacen pedidos en Rappi. Y para los paperos del Perú, Papa Power, que se encuentra en la Alameda del Yokey Plaza. Tenemos las papas en todas sus formas. Y para las personas que nos encantan como a mí, la pizza está Pizza Pop. Pizzas artesanales que las puedes encontrar también en la Alameda del Yokey Plaza. Vamos a un corte y regresamos con nuestra primera invitada, Susana Blanco, coach holística y numeróloga. No se muevan y no cambien de canal. Aide Decoraciones vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa. Y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres. Las serias. Las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Gracias! Juego refuerza su programación periodística. Con Rosa María Palacios, desde Radio Santa Rosa. Luis Alfonso Morey, desde Digital TV Go. Edwin Cabello, desde el portal de investigación Lima Gris. Y Marcos y Fuentes, desde Madrid. Con el micro noticiero La Encerrona. En doble horario. De lunes a viernes, a las ocho de la mañana y a las ocho de la noche. El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo. Por fuego, enciende tu vida. Bienvenidos y me encuentro aquí con Susana Blanco. ¿Qué tal, Susana? Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada en hablar del día de hoy de los números, de la numerología, de todas estas leyes que rigen el universo. Y nos rigen a nosotros también como parte de este todo. Perfecto. Sí, cuéntame. Quiero saber todo porque la verdad es que yo no sé mucho de esto que es la numerología, pero me han contado y me han recomendado mucho contigo para que nos cuentes un poquito. Porque muchos en su casa deben estar como que impacientes diciendo qué significa eso, cómo me puede ayudar también en la vida. Cuéntanos un poquito más, Susana. Mira, para ponernos en contexto, la numerología te prometo que no es nada malo ni esotérico. Respeto mucho todas las filosofías, pero la numerología es para entender las matemáticas y los números. Las numerologías son números y son matemáticas. Y los números y las matemáticas, como te comenté, son las leyes que rigen el universo. Así como sabemos, Clara, de que el Sol da todo su giro a la Tierra en 360, 64, 65 días, que son 12 meses, 7 días a la semana, la Tierra gira en su mismo eje 24 horas. Y todo eso nos ayuda para poder hacer una planificación, para entendernos, para estar alineados con nuestros objetivos, nuestros propósitos, saber qué voy a hacer en enero, en el primer trimestre. Entonces, de la misma manera que esas leyes nos rigen también, un científico, un matemático Fibonacci determinó, se dio cuenta, hizo un estudio a través de las matemáticas y los números que todo se rige, las plantas, las frutas, todo, todo en el mundo se rige con esta sucesión Fibonacci. Eso quiere decir que las plantas saben en qué momento tienen que crecer, cuál es su posición y cuál es su lugar. Y como nosotros somos parte de esto, también dentro de nosotros hay códigos numéricos. Y los códigos numéricos es la fecha de tu nacimiento y tu nombre completo, como está escrito en tu partida. Ese día es el día que tú elegiste, no en este plano, en otro plano de existencia, venir, aprender. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué día soy? Estas mismas leyes que rigen el universo nos rigen a nosotros. Y como nos rigen a nosotros, y siempre hay un dicho que nos dice, ve a tu interior. Y tu interior son tus números, son tus códigos numéricos, tus códigos sagrados. Entonces, para yo poder entenderme y vivir plenamente y en armonía con todo lo existente, con mis vínculos, es importante que yo pueda entender quién soy en esencia, qué es lo que vine a aprender, cuáles son mis procesos. Y estos procesos me van a ayudar a llegar a mi meta, porque puede ser como un GPS o como un Waze que te dice, me tengo que ir a tal dirección y esta dirección, si me cambio el camino, si me volteo y me equivoco, te redirecciona. Entonces, el universo siempre nos está apoyando, el universo siempre está a favor de nosotros para que nosotros podamos cumplir lo que hemos venido a cumplir. Y yo he tenido acá una trablita que la acabo de hacer hace un momento para saber qué número soy yo, cuál es mi esencia, cómo puedo saber, cómo me comporto. Porque Telsa decía, como te dije, esto, la numerología, las matemáticas, es un instrumento, una herramienta de verdad muy poderosísima para poder autoconocernos. Conocernos, conocernos a nosotros a profundidad y conocer todo lo que existe. Entonces, Telsa decía que para nosotros entender la numerología tenemos que entender en tres aspectos, vibración, frecuencia y energía. Porque nosotros emitimos una energía, emitimos una vibración, tanto armónica como desarmónica, tanto negativa como positiva. Entonces, cuando nosotros estamos vibrando, emitimos ondas, no esta vibración como las, como los sonidos del corazón, como todo en el universo, no estas, estas ondas que emitimos están vibrando todo el tiempo con nosotros. Y para entender de qué forma estoy vibrando, para entender cuál es mi esencia, es una matemáticas, muy sencilla, es una suma muy simple. Primero, como te comenté, yo he hecho esta tablita, que es para saber, no sé si se ve, no sé si se ve. Sí, se ve perfectamente. Es para poder saber qué día soy yo, ¿no? Entonces, si yo nací, si yo nací el 1, el 10, el 19 o el 28 de cualquier mes, eso quiere decir que yo soy un 1 de esencia. Ay, por ahí se cayó. Pero no importa, es los nervios de estar en público. Sí, soy un 1 de esencia. Y así voy a hacer esa matemática. ¿Por qué es un 1? Porque voy a sumar 1 más 0, 1 más 9 y 2 más 9, ¿no? Eso quiere decir que voy a ser en esencia 1. Esa simple matemática lo voy a hacer en todo, en el 2, ¿no? Por ejemplo, en el 2, si yo nací el 2 y el 20, voy a ser una esencia 2. Si nací el 3, el 2, el 21 o el 30, soy esencia 3. Si nací el 3, el 3, el 3, el 31 o el 4, soy esencia 4. Y así sucesivamente hago las matemáticas con el día que nací, muy independientemente del mes. Mi esencia va a ser el día que yo nací. Acá tenemos la tablita para que quede grabado. Ahora, si yo soy una esencia 1, definitivamente soy el líder de la escala numérica. Hay 11 números. Son 9 básicos, que es el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y son dos maestros, que son el 11 y el 22. Los nacidos, el 11 y el 22, se determina su esencia 11. Los nacidos, el 22, son números maestros que vinieron ya con otra conciencia colectiva para brindar información ya al colectivo. Entonces, si yo soy un 1, pues voy a ser el líder, el que impulsa, el punta de lanza. Si yo soy el 2, voy a ser la persona que conecta, que circula con otras personas. Voy a ser el gran negociador. Si soy un 3, voy a ser el brillo, la palabra, los colores, el marketing. Está muy, muy determinado a todo lo que tiene que ver con la creatividad. Si yo soy el 4, soy el poder de manifestación, la voluntad, la fuerza, la disciplina. Si yo soy un 5, voy a ser la expresión, la libertad, la expansión en todos sus aspectos. El 6 es la madre de los números, el padre de los números, el que acompaña, el que aconseja, como una madre. El 7 va a determinar el ser inteligente, el profundo, la profundidad, la inteligencia, la estructura, el ingeniero. Es como una mente ingenieril. Y el 8, Clara, que yo sé que tú eres un 8, me diste tu pecho de nacimiento, es el toque de midas. Es la manifestación, es la abundancia. Y su símbolo del 8 es muy particular, que a mí me encanta, el infinito, ¿no? Volteado. ¿Por qué 8? Porque tú naciste el 26, ¿no? 2, 6 más 2, 8. Entonces, esto es el poder de manifestación, es la abundancia. Y es un lindo número porque es esa persona que viene a manifestar, que viene a ver la abundancia para sí y para otros. Por eso es que estás haciendo estos espacios, para que todas las personas creen su abundancia. Ay, me encanta, me encanta. Y está ahí conectadísima con tu esencia, te felicito, de verdad. El 9 es el humanista. Vino a dejar este mundo mejor que como lo encontró. Vino a dejar su huella y decir, por aquí pasé. Socialista, idealista. Me encanta porque el 9 no tiene, ya está prácticamente en otra escala. El 11 y el 22 son los maestros, son los que vinieron a ayudar al colectivo, a las masas, a abrir conciencia. Son las antenitas de la escala numérica. Entonces, cuando yo empiezo a entender esto, es muy posible que vivamos más plenos, más humanos, sin estar quejándonos con las personas y decir, por qué este es así, por qué él es así. ¿Por qué? Porque como tenemos toda esta escala, que son 11 números, estamos determinados en bloques. Y estos bloques son tres, no sé si se puede ver ahí, sí. Son tres bloques. El bloque del grupo mental, que es el 1, el 5, el 7 y el 11. Estas personas del bloque mental, del grupo mental, pues todo lo procesan a través de la mente. Están pensando, hasta cuando duermen, yo digo que piensan, porque están ahí procesando toda esta mente. Yo les recomiendo mucho, Clara, a las personas que están en el grupo mental, que hagan mucho este tema de meditación, de yoga, de tai chi, para calmar la mente. Porque la mente del grupo mental, del 1, 5, 7 y 11, que tú ya sabes qué esencia eres, necesitan alimentar su mente. Es como el hámster que está en la jaulita y este hámster necesita alimentarse. Entonces, para los niños, adolescentes, para nosotros, es buena que este alimento que le damos a la mente, sea pues leyendo libros, iniciando un proyecto, haciendo yoga, tai chi, meditación. Muy, muy, se los recomiendo mucho para los niños también, que hagan sudokus, que hagan pupiletras, porque eso les va a ayudar a calmar un poco su mente, porque todo el tiempo lo están procesando. Ahora, para el grupo emocional, que son unos lindos, porque yo no soy el grupo emocional. Ah, 3, 6 y 9. Telsa decía que cuando encontremos la magnificencia del 3, 6 y 9, vamos a entender el mundo de una forma diferente. Y bueno, este grupo emocional, pues, son los que tienen su corazoncito ahí en su manito para entregarlo a todos. Muy aparte del grupo emocional, son el grupo creativo. Estas personas, las ideas les llueve muy rápido, trabajan muy bien, se manejan en ventas, en marketing, en publicidad, en colores, en diseños gráficos. Les encanta todo lo que tenga que ver con esto. Y pues, son estas personas que no solamente les va a importar lo que le dices, sino cómo se lo dices. O sea, si tú le dices, está bien, sí, sí estoy bien, pero ¿por qué me dices así? Como que tú dices, y ahí es cuando te digo que cuando entendemos los números, nos convertimos en personas más humanas, más plenas, más felices, porque empezamos a interactuar con mi entorno y entender a la otra persona si es una persona emocional, si es una persona mental, si es una persona, ¿no? Y poder entender y hablarla en su idioma también, porque muchas veces, a veces, si yo soy del grupo emocional y le abro a un grupo material, pues a un 2, a un 8, a lo mejor emocionalmente no le va a llegar muy bien el mensaje, ¿no? Entonces, ahora, los que están orientados a los negocios es el 2, el 4, el 8 y el 22, ¿no? Estas personas, como decía, Dios nos mandó variaditos, nos mandó a los creativos, nos mandó a los mentales, porque con esta mente profunda iban a descubrir los enigmas del universo y nos mandó a los que tenían que hacer las empresas, los negocios. Entonces, son estas personas que están muy orientadas, están buscando dónde está el negocio, cómo puedo ayudar, dónde está la empresa, cómo puedo hacer, ¿no? Son muy orientados a negocios, son los materialistas, vamos a decirlo así. Yo soy materialista, según la numerología, soy materialista. Pero mira, están con mucha conciencia de esto, porque alguien lo tiene que hacer, o sea, alguien tiene que abrir las empresas. Están muy orientados a esto, pero esto es dar y recibir. Para que esta abundancia se pueda generar y generar este motor del infinito, hay que tener muy claro para estos números que es el dar y el recibir todo el tiempo. Como estás haciéndolo tú, tienes tu negocio, tienes tu empresa y a la vez estás empujando a otras personas, dando para que otras personas creen su abundancia también, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a estas personas, como son números orientados a los negocios, son números de tierra, son números de la madre, o sea, son números terrestres, ¿no? Les recomiendo mucho este ejercicio, movimiento del cuerpo, porque el dos, el cuatro, como son las cuatro patas de la mesa, como son bien estables, necesitan conectar la energía de su cuerpo con el ejercicio, con el movimiento, con la caminata, con la bicicleta, así. Pero movimiento, ¿no? Que requiera como que un, pues, movimiento físico, este ejercicio, ¿no? Y bueno, no les recomendé por el grupo emocional. Los grupos emocionales vinieron y son más felices, se sienten más felices, lo digo por experiencia, ayudando a otros. A veces los grupos emocionales piensan que quedándose en su casa, viendo a su mamá, papá, el primo, el hermano, la tía, ahí va a estar. Ahí no está. El grupo emocional se tiene que abrir su corazón, como ese corazón muy grande que tiene, ayudar a otras personas. ¿No? Es como que dar servicio a otras personas. Entonces, todo esto me ayuda, me ayuda a entender y llegar a un camino de verdad. Porque estas matemáticas, estos números, estas leyes, me llegan a descubrir la verdad. Mira, incluso hay numerología predictiva. Es una numerología de autoconocimiento, la numerología, pero también es predictiva. Sí, mira, las matemáticas determinan, incluso en la NASA, cuando van a lanzar un cohete, ¿no? En qué momento va a despegar, en qué momento va a llegar. Y todos esos son cálculos, ¿no? Tenemos ecuaciones matemáticas que nos ayudan a entender y predecir cualquier suceso que vaya a pasar. Entonces, hay una parte de la numerología que también es predictiva, para poder adentrarnos qué energía es la que tengo que enfrentar, qué me espera, qué es esa potencialidad que tengo que potenciar, valga la redundancia. Y hay muchas personas que me llegan en la consulta clara, que me dicen, ¿sabes qué? Porque llegan cuando ya están, pues ya, como que ya no saben qué hacer. Y eso no es el caso. Cuando estemos bien, lleguemos a conocernos, lleguemos a esta consulta para saber si estoy siguiendo el camino correcto, si voy dirigida a mi misión. Llegan, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, muchas personas que se quedaron sin trabajo, muchas personas que se separaron también porque estaban en la casa 24 horas y tuvieron que elegir. Entonces, me decían, Susana, quiero entender, ¿qué pasa? ¿No? Con esta situación que me está pasando a mis hijos, mi papá, que me peleé, que me separé, que me salí del trabajo. Pero mira, yo te digo, Clara, que todo esto nos está enseñando para llegar a un propósito. El universo siempre nos apoya, siempre está ahí a nuestro favor. Porque si te separas, muy probablemente estabas en una etapa uno, a lo mejor. ¿No? ¿Para qué? Porque la vida te va a enseñar que saques tu independencia, que tú puedes sola, que no necesitas a nadie, que te demuestres a ti y al mundo que puedes ser una mujer independiente. Y esto, ¿qué es? Si no lo entiendes en armónico, lo vas a tener que entender en desarmónico. O sea, como se dice, a la buena o a la mala. Porque si estás en tu camino y ya sabes esta información y sabes que tienes que ser autosuficiente y ser independiente, pues la vida en ningún momento te va a mandar una prueba, un maestro, para que te diga, ¿sabes qué? Sepárate porque no lo estás aprendiendo. Entonces, va a haber una situación que te va a determinar esta separación. Y en esta separación al final determinas cuando se acaba toda esta historia, ya cuando pasa la pena, el sufrimiento, todo esto, que diga, ¡guau! ¡Qué maravillosa experiencia! Porque miro atrás y esto me enseñó que verdaderamente yo podía sola, que no necesitaba a nadie. Sí, Susana, hay una pregunta. Y también ahora por la pandemia, muchas personas han perdido a sus seres queridos. ¿También tú las apoyas en este tiempo de duelo? Sí, sí, es muy difícil entender la pérdida, ¿no? Nos da mucho, bueno, es un proceso que hemos tenido que atravesar muchas personas. Y sí, esto ya son lecciones, ya son pactos de alma. Estaba así pactado y muchas veces no lo entendemos, ¿no? Pero la idea que cuando esta persona parte, la idea es memorar su historia a través de nuestra propia historia. No es ser felices, es encontrarle un sentido a la vida, es demostrarnos, ¿no? Y honrar su vida a través de mi vida. Eso es lo que yo siempre les digo. Honra la vida de la persona que se fue, tu papá, tu mamá, a través de tu vida. Sé feliz, ¿qué quiere? ¿Qué quería? O sea, ¿qué quería tu mamá que hicieras? Que fueras feliz, que bailes o que estés llorando con la pena. Porque cuando atraemos la tristeza y esta pena del no tener al ser querido, pues también ellos también están sufriendo en el lugar donde están. Porque nos están viendo, ¿no? Y están diciendo, este ser querido no puede, ¿qué hago? Y como que no lo dejamos avanzar en un camino. Porque somos eternos. Solamente estamos en este disfraz, en este traje, momentáneamente, ¿no? Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces, este traje se va y se va a quedar la esencia después, ¿no? Entonces, nos vamos a volver a encontrar. No existe la muerte. Somos vida plena totalmente. Entonces, la numerología es muy amplia. Yo había traído un papelógrafo para mostrar que no solamente somos un número. Somos 25 números. 25 números. Pero mira, rapidito, no sé si me puedes pasar ese que sé. Sí, ahorita le van a pasar producción. Porque trabajamos con croma. Este es el mapa. El mapa conceptual. Quiero que lo vean. Porque somos 25 números. Somos 25 números para determinar que no soy solamente un número. Estoy atravesando este mapa numerológico que es matemática. Son sumas muy sencillas y restas también que determinan, gracias preciosa, que determinan mis aprendizajes. Tenemos cuatro aprendizajes en esta vida, todos los seres humanos. Entonces, cuando entendemos en qué momento estoy de mi vida, en qué momento me encuentro, ya en otra oportunidad les voy a mostrar los ciclos que podemos atravesar. Estos ciclos que me enseñan a mí cómo, en qué año, en qué vibración estoy. Entonces, es muy interesante saber también a través del nombre cuál es la vibración de mi nombre, qué estoy vibrando yo con mi pareja, cuál es esta misión que tengo con la pareja. De verdad, la numerología no solamente es muy amplio, ¿no? Bueno, ya se quedó por ahí. Entonces, ¿qué vibro yo con la otra persona? ¿Cuál es mi misión con mi hijo? ¿Cuál es la misión con mi pareja, con mi mamá, no? Entonces, es muy amplio la numerología para descubrirnos, para conocer. Y como les dije hace un momento, esto me va a ayudar a crear una vida más plena, más humana, más feliz, entendiéndome a mí. Primero, empezando por mí y entendiendo todo mi entorno, todos mis vínculos que vivimos todos. Hasta que nos vayamos de esta vida, vamos a estar vinculados con alguien más. Entonces, si yo entiendo a esta persona y me entiendo a mí, la vida se transforma. Y te lo digo así. Se transforma totalmente. Me encanta este tema de la numerología, que todos somos números, que todos vibramos de acuerdo a nuestro número. ¿Y qué me podrías decir, Demi, antes de que termine la entrevista? Porque justo quiero aprender un poquito y que la gente se anime a llamarte, Susana. Mira, yo saqué Clara ya, porque Clara, a mí me encanta tu nombre. Cada letra tiene una vibración. Acá, la C es un 3, la L es un 3, la A es un 1, la R es un 9 y acá es un 1. Acá tú tienes alma 2, 3 más 3, 6, 6 más 6, 6 más 6, 12, 13, 14, 15. Eso quiere decir que tienes acá 6 y acá es un 8. Mira, nuevamente. O sea, en esta alma, Clara es una persona que vino a conectar, que vino a vincular a otras personas. Eso es el propósito como Clara. Este es un 2 que vino a, y ahora, y a ser empresa, que es un 8 de tu nombre. O sea, empresaria, yo creo que toda tu vida vas a estar ahí como que determinando, siguiendo, ayudando a otras personas. Y lo que se te ve más es el 6, es esta alma fraternal, maternal, que ayuda, que orienta. Entonces, es muy bonito saber el propósito a través de mi nombre. El propósito es, el nombre es lo de afuera. Y mis números, mi fecha de nacimiento es lo de adentro, lo que me sucede adentro. Porque igual me va a suceder, igual me va a suceder. El universo igual va a dar 365 días, así nosotros sepamos o no sepamos que el sol va a terminar toda su rotación. Entonces, está ahí, sucede en nuestra vida todo el tiempo, sepamos o no sepamos en numerología. Pero es mejor enterarnos. Sí, enterarnos, porque nos puede ayudar en nuestros aspectos en cada ocasión de nuestra vida. Y saber, como tú dices, a las personas emocionales, cómo tratarla. Porque yo puedo ser una persona material, como es el número 8, pero mis hijos pueden ser emocionales. Y a veces puede haber un problema ahí, porque no sabría cómo yo dirigirme. Porque a lo mejor le decimos muy duros, ¿no? Muy duros. Como no es la forma. Entonces, ellos son más sensibles y necesitan. Muy aparte de ser sensibles, los emocionales son muy creativos. Y en un grupo de trabajo, necesitamos de todas maneras tener de todo un poquito. Los mentales, los que piensan, los creativos y los materiales. Porque si no, este grupo no se mueve. Perfecto. Así que ya saben, Susana, se asesoría también a empresas, a personas naturales. Y también en una empresa, imagínense, sabiendo toda esta información, la empresa podría caminar muchísimo mejor. Susana, antes de irnos, por favor, necesito tu número. ¿Y dónde te podríamos conectar? Mi número es el 951-293-928. Es el Facebook, es Susana Blanco 7. Y, perdón, el Facebook es Susana L Blanco. Y el Instagram es Susana Blanco 7. Así que ahí estoy para consultas, para vibrar de empresas también exitosas. Porque Google es un número que tiene una vibración súper alta para que llegue a todo el mundo. Y eso muchas personas no lo saben. Así que se vibran nombres. Artistas, coach, de todo. Así que ya saben, a las personas que les interesa pueden contactarse con Susana Blanco, coach, holística y numeróloga. Muchas gracias, Susana. Y quédate porque está viniendo Fiorella Romaní. Por supuesto, no me lo voy a perder. Sí, que es una asesora y personal shopper también para las chicas, para los chicos que quieran vestirse de una manera adecuada para cada ocasión. Y también, como ella nos contaba, ¿no? Que se sientan mejor. Porque una asesora o personal shopper no es una persona solamente que te dice cómo vestirte, sino cómo también deberías actuar, ¿no? Actuar y sentirte. Porque ella trabaja con una psicóloga. Así que no se muevan que viene Fiorella Romaní, personal shopper. Gracias. Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias, las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. ¡Gracias! ¡Gracias! Suena como muy lejano el último primer día de clases, ¿no? Pero ese día regresa y regresan las fotos que lo inmortalizan. Las alegres, las serias, las... ¡Ya estamos tarde! ¡Vámonos, vámonos! O las caóticas. Para ese nuevo primer día en Tailoy encontrarás de todo para volver con todo. Y en tailoy.com.pe también. Regresa al cole con Tailoy. Y enunostrigo mi setorado dormido. Regresa al coleición. Regresa al colece. Tres zobaczyeras al colection del barrio. Tres voisinas que finalizamos lo Juego refuerza su programación periodística Con Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey Desde Digital TV Go Edwin Cabello Desde el portal de investigación Lima Gris Y Marcos y Fuentes desde Madrid Con el micro noticiero La Encerrona En doble horario De lunes a viernes A las ocho de la mañana Y a las ocho de la noche El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo Por fuego Enciende tu... Juego refuerza su programación periodística Con Rosa María Palacios Desde Radio Santa Rosa Luis Alfonso Morey Desde Digital TV Go Edwin Cabello Desde el portal de investigación Lima Gris Y Marcos y Fuentes desde Madrid Con el micro noticiero La Encerrona En doble horario De lunes a viernes A las ocho de la mañana Y a las ocho de la noche El análisis más completo de lo que ocurre en el Perú y el mundo Por fuego Enciende tu vida Ya estamos gente de Chambea Perú Aquí con Fiorella Romaní Personal Shopper ¿Qué tal Fiorella? Muchas gracias por venir Hola Clarita ¿Cómo estás? Qué gusto verte nuevamente Gracias a ti por la invitación De verdad que estoy contenta y muy emocionada De verte en esta nueva etapa Te felicito en verdad Súper bien tu programa Me encanta que tú también estés aquí Para que nos asesores Aquí en casita Las mamás También los señores Los que salen a trabajar Cómo debemos vestirnos Y también cómo debemos sentirnos interiormente Para que Cómo nos sentimos Lo podamos transmitir a través de la ropa Cuéntanos un poquito acerca de tu asesoría Así es Bueno Yo soy asesora ya hace varios años Pero estos últimos años Estoy ya como que Tomándolo mucho más En práctica Ya Mi cartera de clientes ha ido aumentando poco a poco Este Trabajo con mujeres Y con hombres También tengo clientes hombres Y ¿Qué trabajo? Yo me di cuenta En realidad A raíz de la pandemia Y posterior digamos A las cuarentenas Y todo esto que pasamos A nivel mundial Que la salud mental En realidad Es un área muy Digámoslo Descuidada En muchos gobiernos En muchos estados En muchos lugares En muchas partes Entonces Yo decía Cómo asesoraba antes De todo esto A las personas En cuanto a Cómo vestirse Y a cómo A cómo lucir ¿No? Este Y qué cosa les quedaba bonito O qué color Les quedaba bien Si es que Internamente No se sentían bien ¿No? Entonces Cómo O sea Cómo Yo hacía una entrevista Para saber muchas cosas De un tema físico Pero muchas veces En realidad La mayoría de veces No veía la parte interna Hasta que me pasó Y dije Realmente O sea Empecé a Cambié mi estilo Y empecé a darme cuenta Que Este Yo Que uno realmente Proyecta Con la forma de vestir La forma de vestir Es una forma de expresarse ¿No? Es una forma Es una forma De expresarse De sacar lo que uno lleva ¿No? Entonces A veces No sé Y pongo como ejemplo esto Porque A veces me escriben mamás Y Muchas mamás ¿No? Que estoy asesorando Y conversando Me dicen Sí, porque mi hijo Se viste de negro todo el tiempo Y usa Y el pelo así Y el pelo así Y no sé qué Y sí, pues es un Y lo categoriza como algo Entonces yo digo ¿Por qué estamos Mejor dicho La cataloga Etiquetando ¿No? ¿Por qué estamos etiquetando? ¿Por qué estamos catalogando? Y no es así Entonces todo parte Desde adentro Yo le decía Entonces Ahí empecé a darme cuenta Y uno es Este tema Con lo que Con lo que estaba Diciendo al inicio Que Si tú no te sientes bien Contigo mismo Si tú A la interna Realmente No Sientes Lo que Estás proyectando Entonces No se va a ver reflejado Y tus objetivos No se van a lograr Al cien por ciento No porque Así sea la norma O porque tenga que ser así Sino porque Sucede Y justo lo hemos visto Hace un rato En temas de numerología Sino porque realmente Uno vibra Y proyecta Este Y parte mucho De lo interno ¿No? Entonces ¿A qué va toda esta introducción? Hoy en día Mis asesorías de imagen En realidad son Las trabajo Bueno La integral Y la más Completa Trabajo con una psicóloga Que me ayuda Un poco No para hacer terapia Porque en realidad No son tampoco Muchas sesiones Son pocas Pero si me ayuda A conectar mucho más Con el cliente ¿No? Es una asesoría Mucho más completa Porque Lo que Lo que yo quiero Lo que yo quiero Lograr Lo que yo quiero hacer Es que este cliente O clienta En dos meses No No se olvide Porque puede tener Yo entrego Una suerte De dossier Como un Gatline Digamos De lo que se ha venido Trabajando En esas sesiones Como un sílabo Claro Lo que se ha venido Trabajando Lo que le quedan Sus colores Sus combinaciones Todo Entonces Para que se guíe ¿No? Pero en verdad O sea Lo puedes tener olvidado En el correo O si lo quieres imprimir Metido en el cajón Si es que tú No te sientes bien En dos meses Te olvidas Te olvidas De lo que De lo que De lo que aprendiste De lo que viste De lo que sentiste Entonces ¿Cómo se logra eso? Con una asesoría Pero que involucre Realmente Saber Qué siente Por qué está O sea Primero ¿Por qué etapa Está pasando este cliente O esta clienta? ¿En qué trabaja? Si le gusta realmente Lo que hace ¿Qué puesto tiene? ¿Cuánta gente Tiene a su cargo? Realmente ¿Qué quiere Qué quiere proyectar? Pero realmente ¿Qué siente? ¿Qué proyecta? Por una cosa Es que tú quieras Proyectar Yo si me han ascendido Y quiero proyectar Que soy La nueva jefa La nueva jefa Y que mi equipo Me respete Y me valore Pero si andas así Y no te importa nada Y estás metida En tus problemas Y en verdad Tienes muchos temas En casa O en otros lados Qué sé yo Entonces yo te puedo decir Sí Estos colores Ese tono Pero llegas a casa O pasan unas semanas Y realmente es como No, no me puedo levantar De la cama Me siento súper mal O sea Con las justas Puedo pararme Para hacerme desayunar O con las justas Puedo llevar a mi hijo Al colegio Entonces de nada Sirvió la inversión Que hizo Y el tiempo Que invirtió también ¿No? Entonces Es más allá de Sí Definitivamente es un trabajo Que requiere Requiere mucho análisis ¿No? Y por lo tanto Merece una retribución económica Y todos los que estamos acá Lo sabemos Pero si bien Pero sí Hay trabajos como este Que es muy bonito Que se trata también De ayudar De apoyar ¿No? Sobre todo después De que hemos venido De tiempos complicados Y que todo ha cambiado O sea Por más que mucha gente diga Sí, se está regresando a la normalidad No, es que nada Va a volver a ser igual Es que claro Nada va a volver Y también quería tocar un punto Por ejemplo Hay muchas chicas Regías lindas Que tú las puedes ver en la calle Y dices Ay, qué linda esa chica Pero interiormente Se siente malísimo O sea Y no lo O sea No lo expresa Exacto Porque conozco muchas chicas Que parecieran muy seguras De sí mismas Pero a la hora de la hora Como dicen Como dicen No pueden proyectar Tampoco ni como su imagen O es que ellas hablan No sé Pongo un ejemplo ¿No? Hablan verde Pero su imagen Proyectan amarillo Entonces hay una disonancia Exacto Con lo que piensan Con lo que sienten Y cómo se visten Exacto Es que lo primero que hago Con mis asesores Con mis asesorados Mejor dicho Es que se miren al espejo Y digan ¿Qué ves? O sea ¿Qué ves realmente? ¿No? O sea ¿Cómo te sientes? ¿Qué ves ahí? ¿No? Lo que yo trato de lograr Con cualquier asesoría La integral Y las que le siguen Porque tengo varios servicios Pero lo que quiero lograr con eso Es que siempre Tú Te sientas bien Lo proyectes Y que te reconcilies Con tu cuerpo ¿No? O sea Hay O sea Seguimos todavía En una sociedad Donde está estandarizado Que La persona debe ser Así Asada De este color de pelo O este tipo de cuerpo Y no Y yo no O sea Vienen conmigo No para que yo les diga No, te queda horrible O sea O te queda lindo O tú no estás para usar O tú eres muy bajita Tú debes usar Cosas así O tú eres muy alta Tú tienes que usar O eres muy petit Entonces los carterones No te quedan No Uno tiene que usar Lo que realmente quiere O sea Esa es la consigna Cuando trabajan conmigo O sea Cuando vienen y me dicen Si es que quiero verme A ver ¿Qué me quedaría? No ¿Qué te gustaría? A ti Entonces En base a eso Es que veo Que tanto Que tan Que tan desarrollado Tiene su amor propio Mi asesorado Y trabajamos En base a ello Y lo que yo Trato de lograr Bueno Se trata de lograr Con el equipo Es que Por lo menos Se queda el bichito De Ok Me voy a vestir Hoy día Usé estos colores No usé esto Porque hoy día Me levanté Y me sentí Como viva Como contenta ¿No? O sea Entonces Quería proyectar Pasa de un tema De la ropa Somos eso Somos Como queremos O sea Todo parte Yo creo También he pensado Toda la vida Es cómo se siente Uno mismo Porque como Conozco muchas chicas Guapísimas Altísimas Lindas Que por dentro Son un manojo De nervios Todo el día Se sienten mal O el tipo De comparar Compararte Es malísimo A mí Personalmente Me parece malísimo Comparar Dos tipos De cuerpo Porque como Hay una canción Con su cuerpo No te metas O no Emitir juicios De valor De cuerpo De otra persona Entonces Esa es la asesoría De Fiorela Me encanta De verdad Fiore Y cuéntanos Ahora vamos Al meollo Del asunto Con la ropa Sí Entonces Dicho esto Les cuento un poco Para que Las personas Que nos están viendo En casa No piensen Que tener una asesoría De imagen O tener un asesor personal En cuanto a imagen Es caro Eso Eso no es verdad Y si es así Entonces la persona Está lucrando Con algo Y no voy en contra De mis colegas Pero Sí siento que Más allá de Como te digo De una retribución económica No hay que lucrar Con el sentir De las personas Entonces Hay personas ¿Por qué no todas las mujeres Y todos los hombres Podemos sentirnos Y vernos bien Sin necesidad De invertir Tanto dinero ¿No? Yo creo que Una buena inversión Alguna vez Está bien Y mezclar Entonces Dicho esto Te digo Lo mejor que uno puede tener En el closet Es armar Como se le dice Los básicos Los básicos O una cápsula Se le dice cápsula También de vestuario Pero digamos Los básicos Que uno debe tener Entonces Si te das cuenta Todo puede ser Combinable entre sí Exacto ¿No? Entonces Hay personas Que se arriesgan Un poco más claramente Eso está perfecto Este Pero poco a poco ¿No? Tampoco nos obliguemos ¿No? Porque sale en tendencia O porque Por ejemplo tú No estás con el animal print Que está en toda tendencia Pero Este Porque tú sientes Que te gusta Has formado tu estilo Y poco a poco Has ido adaptando eso A tu forma de vestir Pero hay gente Que de repente Es un poco más tradicional Entonces no puedo de frente Como plum Ponerle Entonces siempre De menos A más Y siempre menos Es más también Entonces Empezamos por acá Blusas y polos Siempre Es Ideal Tener color blanco La blusa blanca Nunca falla Ya lo decía Por ejemplo Carolina Herrera Siempre usa un estilo Bien Bien limpio Y debe tener Miles Mil blusas blancas De todos los tipos Y todos los estilos Y debo confesar Que soy una Adicta a las blusas blancas Y las tengo De todos tipos Con print Sin print Con colores Sin color O sea De todo Pero la blusa blanca Básica ¿No? Así ¿No? Nunca debe fallar Nunca debe fallar Nunca debe fallar Y no tienen que irse A lugares Súper caros Ni comprarla pues De marcas Extrambóticas Extrambóticas Este Para tenerla ¿No? En realidad la encuentras En cualquier lado En gamarra O sea En un outlet En un outlet Sí Entonces Dicho esto La blusa Y el polo blanco El polo blanco Para las personas Que van un poco más Deportivas Por decirlo de alguna manera No más casual Los deportivos Lo mismo con la blusa negra Otro básico La blusa negra Otro básico es la blusa negra Otro básico es la blusa negra Y le sigue el polo ¿No? En este caso por ejemplo Puede ser abierta o cerrada ¿De acuerdo? Ahora Estas prendas Son atemporales Porque si te das cuenta En invierno Mira te puedes poner Un calentador abajo O un polo de manga larga Abajo de la blusa ¿No? Un saco encima Y no se van a dar cuenta Y en verano Te lo remangas ¿No? Y lo puedes usar también Entonces la idea Es hacer compras inteligentes Que sean cosas atemporales Por eso muchas veces Cuando vas a meter puntos de color Que ahora voy a explicarlo Con los siguientes ejemplos Este Cuando vas a hacer puntos de color O usar estampados Tratar que sean estampados O puntos de color Que sean De tu estilo Que te gusten Y que realmente los vayas a usar Porque así pasen El tiempo Puedas seguir usándolo Y no tengas que estar comprando A cada rato Entonces Decía Blusa blanca Polo blanco Blusa negra Polo negro ¿No? Los nudes También Son otro básico Porque combinan con todo Es como el según Es el nuevo negro El nuevo negro Sí, el nuevo negro Los nudes En varias tonalidades Y muchas marcas Y lo encuentras también En todos lados Lo puedes En este caso Bueno Tiene un detalle ¿No? Eso también es otro tema ¿No? Depende de la persona Si le gustan los detallitos O si quiere algo mucho más simple Y básico Pero los nudes También son importantes En blusa En polo Es importantísimo Otro básico Que te va a salvar De varias Es la blusa O la camisa de jean Porque incluso La puedes usar Encima de un polo O la puedes usar Simplemente Como blusa Como una blusa normal Exacto Perfecto Si vamos a hablar De estampados Creería que el más básico Y el que no podría faltar Y que también te va a salvar Un montón Es la camisa a rayas Dependiendo de El gusto también Dependiendo del gusto Y dependiendo ya Si vamos digamos ya Al intrínseco De la asesoría Dependiendo también Del tipo de cuerpo ¿No? Del tamaño Porque hay personas que si Yo les puedo decir No importa lo que te pongas En verdad todo depende De lo que tú quieras proyectar Y hablar mucho de amor propio Pero si la persona Insiste y dice No, es que yo quiero verme Más alta O más delgada Entonces ahí podemos Hablar de grosores De grosores de líneas En las blusas En ese tipo de blusas ¿No? Ahora yo recomiendo Que sean de tu talla Pero que sean un poquito Como se le dice ahora Oversize Claro Que es lo que está gustando Que es oversize Un poquito más ancho Pero que sea de tu talla ¿No? Puede ser Tú puedes ser M O small O large O la talla que sea ¿No? Recuerden que la talla Es una letra en la ropa No te define Entonces Dicho eso Puede ser ¿No? Rayas delgadas O gruesas Y aquí viene Un punto importante Lo que decía Hace un ratito Teniendo nuestros básicos Que son combinables Con cualquier tipo de Digamos de pantalón O con cualquier tipo de prenda Llegamos al print Si quieres tener Si quieres tener algo De tendencia En tu closet ¿No? Puedes Puedes buscar un poco Que está en tendencia Por ejemplo Los prints Están de moda Hubo un tiempo En que salió Bueno El animal print De leopardo ¿No? El clásico Creo que ese ya Se volvió Parte de nuestro De nuestra paleta De nuestros colores Claro Y también como un básico Exacto Pero ahora Como verás Está en tendencia El de cebra Que también me parece Que se puede quedar Y en realidad Si a ti te gusta Y llega otra La moda militar O llega otra moda Y a ti te gusta Tu animal print Pues usa tu animal print Entonces Eso es en cuanto A blusas Y un poco Lo que te puede salvar Bueno En polos Ya lo explicamos Los básicos ¿No? Y siempre Lo que les decía Hace un momento Puntos de color Eso ya dependerá De un De un examen De colorimetría Que hago Con mis asesores Con mis asesorados ¿No? Se les pone Les hago un test De colorimetría Con diferentes tipos De tela Y de colores Que Cerca su rostro Para ver Un poco su tono Y su subtono Y ver que colores Les quedan mejor De acuerdo también A su objetivo Que quiere proyectar Dentro de su paleta Y su gama de colores Vemos Cuáles son los que más Van a resaltar El objetivo Que quiere lograr Esta persona Entonces Yo he traído Estos dos ejemplos Este El polo a rayas También es otro Que Sería ideal Tenerlo Como un básico Que también te puede salvar Para Digamos No siempre tener El negro O el blanco ¿No? Pero Traje dos opciones En color de polos Por ejemplo Para un cálido Para un tono cálido Un tono de piel cálido Un amarillo Y para uno más frío ¿No? Un rosa Un rosa Por ejemplo ¿No? Entonces Son puntos de color Que te pueden salvar También Para cualquier situación Y que la cosa Es que sea combinable En los blazers Lo mismo ¿No? O sea Negro No recomiendo tanto El blazer blanco Siempre porque se ensucia Muy rápido Sí, se ensucia Se ensucia muy rápido Y no siempre queda bien Con todos los colores A diferencia de la blusa Y ahí tenemos El blazer básico Negro Claro Y a tú Depende de ti De tu estilo Si quieres que el blazer Sea recto O tenga ciertos arreglitos ¿No? Lo que sí recomiendo En lugar de tener Un blazer blanco Es un blazer color Nude ¿No? Que también te ayuda A reflejar otro tipo De objetivo ¿No? Depende de lo que quieras Proyectar en la imagen Y el azul marino Lo pongo dentro Siempre de mi guardarropa Porque me parece Que también es un básico Porque te ayuda mucho Cuando lo pones Con un jean El look monocromático Muchas veces te ayuda De salir de apuros Entonces un blazer azul Con una blusa blanca Y un jean Saca de apuros cualquiera Saca de apuros cualquiera Y quedas bien Vayas a donde vayas Exacto ¿No? Básico La casaca jean Esos son los básicos Creo que de todas las chicas Sí Siempre una casaca jean Te va a ayudar un montón Porque combina con todo Ahora Recomiendo que En este caso Si no sea oversize Sino que sea un poco más ceñida Y corte a la cintura Para todo tipo de cuerpo Porque eso siempre va a ser La ilusión óptica Del reloj de arena Que es el cuerpo Digamos ideal Ya sabemos que no hay cuerpos ideales Todos estamos bien Con nuestro cuerpo Pero si quieres lograr Una figura mucho más estilizada Los cortes a la cintura Te van a quedar súper bien Y una casaca jean así Te salva en invierno Verano Y en todas las estaciones Una casaca jean Es súper atemporal Y bueno Los jeans Siempre Básico tener el jean claro ¿No? Este El jean claro Después El jean de color jean Jean que le llamamos El color jean Pero acá hay un detalle Algo que está muy en tendencia Pero que he descubierto Que es muy favorecedor Para todos los tipos de cuerpos Si me ayudas clarito Para todos los tipos de cuerpos Es el jean culot Culot Que es como El culot es un palazo Es un palazo Es un palazo Pero más O sea Un poco más arriba del talón Entonces Este jean Lo que hace es Marcar cintura Que es lo importante ¿No? Y ampliar hacia abajo Para un cuerpo Que es triángulo invertido Es decir Que tiene Yo tengo triángulo invertido Por ejemplo Yo uso más espalda Perdón Soy No estoy acostumbrada Soy mucho O sea Tengo mucha espalda Y tengo piernas Y caderas muy pequeñas Entonces ¿Qué es este jean? ¿Qué hace? La ilusión La ilusión óptica De tener un poquito Lo que dicen ¿No? El reloj de arena Cómo nos podemos Estilizar un poco mejor Marcar cintura Y se hace ancho Si se dan cuenta Se hace ancho acá abajo Entonces Todo bien Esas Digamos Mis recomendaciones En lo que podríamos tener En nuestro guardarropa Como básicos Y por ahí El mismo culo Por ejemplo En negro ¿No? En negro por el color básico Por el color básico Por si tienes alguna reunión Y en lugar de jean Le puedes poner esto ¿No? Y un pantalón De vestir Que en realidad Me encanta Ajá Y por ejemplo Encontré este Por favor Sostenme Gracias Encontré este Que tiene esta correa Que tiene esta correa Ancha Que también es muy favorecedora Para crear Marcar cintura Y bueno En cuanto a zapatos Si se dan cuenta Todo combina con todo Básico siempre Zapatillas blancas Las encontramos En todos lados Y a todo tipo de precio Valerinas En punta Siempre Siempre Valerinas Ideal tener negras Porque combina con todo ¿No? Ahora vamos acá Viendo lo del color Mira Justo que no se puede ver aquí Pero podemos ver las zapatillas clásicas Blancas Que te sirven para todo Y también veo aquí Que has traído una Sí Entonces por ejemplo Ya si te atreves un poco más Puedes tener algo de print Por si acaso Y puedes tener también ¿No? Estas Estas Se le dicen mules O también son Digamos una especie de suecos Digamos chatitos Claro Porque la mayoría De mujeres Que llegan a mí Son mamás Entonces siempre están andando ¿No? De un lado para otro Y tener tacos todo el día A veces es muy agotador Pero podemos variarlo Con zapatos de taco ¿No? He traído esto como ejemplo Pero como les digo Básico Las zapatillas blancas Que combina como verán Con todo lo que he traído Los mules Estos mules son de una amiga Que los hace muy lindos Paola Espinosa Shoes ¿No? Este Y ella Los hace así en punta Porque ¿Qué hacen las bailarinas En punta como esa? Te hace el pie un poco más grande Te hace más grande Para las Que a ti Que tienen el pie chiquitito como yo Muy bien Y por lo tanto Te estiliza Te estiliza Exacto Y en cuanto a carteras Por favor Fiorella Para terminar Para terminar carteras Bueno Como les dije Siempre tienes que tener Un presupuesto amplio Y tener todas las carteras Del mundo Sería ideal Tener el closet De Carrie Bradshaw En Sex and the City Pero no siempre se puede Entonces Tu cartera negra Esta es de otra amiga También Tefatrefayus También que hace carteras ¿No? La básica negra Ahora Puede ser Yo ya escogí esta negra Porque me gusta que tenga detalles Si te das cuenta Mis prendas tienen siempre algunos detalles Puede ser blanco o negro Pero que tenga algo Para que se vea diferente Pero puede ser también totalmente Plana Lisa ¿No? Sin nada De acuerdo al estilo Más clásico ¿No? Y No blanco Pero sí Puede ser un nude Medio palo rosa Como no Ahí es un poco híbrido El color Pero digamos Te va a salvar también Y te va a combinar Con casi todo lo que tienes En básico En el closet Entonces Eso es más o menos Un poco Lo que yo hago Cuando hago un fondo de armario Que es uno de los servicios Que tengo Dentro de las asesorías De imagen ¿No? Este Y Básicamente es eso Perfecto Fiorella En verdad me ha encantado Súper Súper Explicado Me encanta como Abordas a las personas A tus asesorados Para no Para hacerlos sentir No como Mira yo te voy a cambiar el closet Sino ayudarlos Y a repotenciar Sus gustos Y de acuerdo a como ellos se visten Fiorella Por favor Danos todas tus redes sociales Tu número Para que la gente Los aliviantes Te puedan llamar Y puedan Ser asesorados por ti Claro que sí Igual Solo para terminar Perdóneme chicos Sé que estamos con el tiempo Solo Para decirles que El estilo El vestir bien Es más allá de la ropa En verdad Es súper importante Trabajar mucho El amor propio Y trabajar mucho Desde adentro Hacia afuera ¿No? Y ser empáticos Nadie Tiene derecho A opinar del cuerpo De otro Nadie tiene derecho A opinar sobre tu cuerpo Y solo tú Eres el único responsable De De cómo te sientes Y cómo te ves Dicho esto Pueden buscarme En las redes sociales Como Fiorella Doble L Romani Guión abajo En Instagram Y en Facebook Y Al número también 9900 80186 9900 80186 Cualquier consulta Las consultas Para saber Precios No tiene costo Obviamente Este Y Hay paquetes Pero Si hay alguien Que necesita Algo personalizado También se puede Trabajar Perfecto Entonces ya saben Las redes sociales Fiorella Romani Guión abajo Whatsapp 990 080 186 Asesora de imagen Y personal shopper Vamos Quédate por favor Fiorella Porque vamos Una nota De uno De nuestros Hospiciadores Vamos con la nota A ver Ya nos encontramos Aquí Con Madeleine Bustamante Fundadora De Mesh Lash Una señorita Que hace Extensiones Micro Blending A tu domicilio El día de hoy Me ha realizado Una Extensiones De pestañas Súper lindas No así Mucho volumen Sino algo Súper Súper natural Y después Me va a realizar Un Sombreado En las cejas Para ya no Tener que maquillar Ahorita se las presento Y es Madeleine Bustamante Hola Clara ¿Qué tal? Mucho gusto Sí, claro Ya te hemos realizado Unas extensiones De pestañas Efecto natural Son las clásicas Y ahora estamos Alistando todo Para poder hacerte Las cejas Un efecto sombra Cuéntanos Madeleine ¿Duele eso O no duele? Cuéntanos un poquito más Bueno Duele un poquito Pero es tolerable ¿No? Y este El efecto Bueno El tiempo De proceso Es más o menos Hora y media Aprox Y vamos a realizarte Con una anestesia En gel Para que necesitas Mucho dolor Perfecto Entonces me voy a poner En manos de Madeleine Y ahorita van a ver Mi streak makeover Con las pestañas Con las cejitas sombrias ¡Suscríbete al canal! Gente, les cuento que ya terminó el procedimiento con Madeleine Bustamante Madeleine, cuéntanos, ¿qué me realizaste el día de hoy? Sí, Clara, hemos realizado tus cejas, un efecto sombra, ahorita se ven oscuras pero al pasar los días se va a ir aclarando y va a ir cicatrizando, también ya hemos realizado unas pestañas efecto natural, las clásicas, que también podrás ver el cambio Cuéntanos, en verdad chicos, a mí me ha encantado el procedimiento, no he sentido dolor en la cuestión del sombreado de las cejas, pensé que me iba a doler pero en verdad súper mega recomendada Madeleine Bustamante de Maylash ¿Y dónde te podemos encontrar por favor Madeleine? A través de, darnos por favor tus redes sociales, tu teléfono, todo Sí, me encuentran en Instagram como libni.bustamante-lashes y también al teléfono 9913-75142 Las citas son a domicilio, agendadas con unos días de anticipación Muchas gracias Madeleine, estamos felices aquí en Chambea Perú, que tú seas una de nuestras auspiciadoras y ponerme linda y a todo el equipo de Chambea Perú Como vieron vino la señorita Madeleine Bustamante con Maylash y me hicieron este lindo sombrero en las cejas y las pestañas súper súper lindas Y quiero agradecer a mis auspiciadores, antes de irme el día de hoy quiero agradecer a Cayetana, vístete de amor propio El día de hoy hemos hablado bastante del amor propio con Fiorella Romaní, asesora de imagen Así que ya saben, también quiero agradecer a ID Decoraciones, una marca de alfombra súper en tendencia chicos Así que las que quieran arreglar la casa, llamen a ID Decoraciones Además agradecer también a Liz Color, que me pone el cabello lindo, las uñas, los pies pedicure, maquillaje profesional Y se encuentra ella en Surquillo, a Maylash, que acabamos de ver la nota también Las extensiones de pestañas y el sombreado de cejas en tu casa También a Alcor Industria, industria peruana dedicada a la fabricación de estructuras metálicas Para las personas que quieren hacer su food truck, llamen a Alcor Además que lechuga, postres veganos y artesanales en la Alameda del Yokey Plaza Hablando también de comida, a Big Buzz, que se encuentra en la Alameda del Yokey Plaza Y en el Mall Aventura Plaza, vayan a Big Buzz Además a la gente que le gusta la papa, papa power, que se encuentra en la Alameda del Yokey Plaza Y por último y no menos importante, Pizza Pop Para las personas como yo que nos encantan las pizzas, son pizzas artesanales que se encuentran en la Alameda del Yokey Plaza Ya nos pasamos de la hora chicos, así que no se pierdan el próximo miércoles aquí en Chambea Perú ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau! 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 ¡Gracias!